Cuando estaba yo chiquito Me llevabas a la escuela agarrado de la mano Me acordabas con cariño, te levantaré temprano Me decías chiquitito, que chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Me decía yo a mis padres que eras muy buena conmigo Y cuando me daba frío, me tapabas con tu abrigo Me decías ay niñito, que chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Cada año de mi cumpleaños me traías un regalito Besabas mi cachetito, me decías ay niñito Que chulito estás, que chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Ya se pasaron los años, yo soy un hombre grande Y no sé cómo decirte que vengas a acariciarme Que chulito estás, que chulito estás Ya soy hombrecito, que chulito estás Que chulito estás, que chulito estás Ya soy hombrecito, 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 que chulito estás